En el norte de Marruecos, esta ciudad tiene su historia a partir de la época de los cartaginenses, cuando fue una colonia de Aníbal, de Atrubal and Company. Después fue colonia romana, pero antes fue pueblo íbero. En el 1471 fue colonia portuguesa y de ahí la muralla que vamos a ver a continuación. Después fue conquistada por los españoles y veremos un amplio resumen de lo que es Axila. Así que, a la guasa jala, fiel magret, shukran, huelalekar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. , 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 ,, , 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 ,, , 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 Gracias por ver el video.